Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de nuestro ayuntamiento en un formato semipresencial. Estamos aquí presentes 15 concejales y cinco están desde medios telemáticos. Están en forma telemática doña Noelia Caballero Romero, doña Anabelén Mazaro Torres, don Alejandro Llanos Grande, doña María Antonia Berlangantón y don Antonio González Espinosa. Y el resto nos encontramos aquí presentes. Damos comienzo, como decía, a este pleno ordinario. Unos minutitos más tarde, siete minutos más tarde, son las cinco y siete minutos, porque hemos estado adecuando estos medios telemáticos. En la parte resolutiva, el primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. No habiéndose manifestado nada, entiendo que no hay ningún tipo de modificación y, por tanto, la damos… SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. No se nos ha facilitado el acta de la sesión anterior. SEÑORA PRESIDENTA. Señor secretario, no sé qué ha sucedido. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. No tengo ningún problema en dejarla. ¿Ustedes la han recibido? Tampoco. SEÑORA PRESIDENTA. Nosotros hemos recibido esto a la nación. SEÑORA PRESIDENTA. A fecha de… SEÑORA PRESIDENTA. Pues yo no tengo ningún inconveniente en dejar su aprobación para la siguiente sesión. Y sí que debo de hacerles partícipes que estamos iniciando a los servicios técnicos. Ya les he indicado que abordemos la sustitución de este sistema informático por otro, dado los problemas que nos está causando. El segundo punto del orden del día es una toma de razón del escrito de renuncia como concejala de nuestra compañera doña Noemi Martín Ferrer, como en su condición de concejala de este ayuntamiento, para dar lectura al acuerdo. Pido que lo haga la señora portavoz, la señora Carmona. SEÑORA CARMONA. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que este informe sí que lo tienen todos los grupos, pero si les parece bien voy a leer la parte de propuesta de acuerdo, más que nada por un tema de transparencia y buen gobierno, para que las personas que nos vean y nos oigan sepan de lo que estamos hablando. Bueno, pues la propuesta de acuerdo es un informe que emite el secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Llano. Y la propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, tomar en consideración y aceptar la renuncia de la concejala doña Noemi Martín Ferrer, adscrita al Grupo Político Municipal Partido Socialista Obrero Español. Segundo, tomar en consideración y aceptar la renuncia a la toma de posesión como concejal del señor Salvador Usero Manrique, formulada mediante escrito de 19 de mayo del 2021, candidato que ocupaba el siguiente puesto en la lista del Partido Socialista Obrero Español, que concurrió a las elecciones antes dichas. Y, en tercer lugar, formular propuesta a la Junta Electoral Central para que proceda al nombramiento y posterior remisión de la acreditación del acta de concejala a favor de doña Esperanza Novalvo Martínez. Provista, iba a decir, de documento nacional de identidad, pero que no lo voy a decir, si me lo permiten, digo, siguiente la lista de la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español en las pasadas elecciones locales del 29 de mayo del 2019, al haber manifestado su conformidad mediante escrito de fecha 24 de mayo del 2021, todo ello con el fin de cubrir la vacante y de conformidad con la Ley 5.85 del Régimen Electoral General. Es lo que tiene a bien informar el funcionario que ya les decía, que es el secretario municipal, el que lo ha firmado el documento. Muchas gracias, señora Carmona. Este asunto es una toma de razón, si bien, si me permiten, antes de pasar al punto siguiente, sí me gustaría decir unas palabras para que quede constancia en el acta, aunque he tenido oportunidad de decírselo a ella personalmente, de agradecimiento por su dedicación durante estos meses a la concejala Noemí Martí, que ha hecho un trabajo extraordinario en la Concejalía de Infancia y Juventud, con un entusiasmo y unas ganas que ha dejado patente en estos meses y que, bueno, que seguiremos desarrollando en los próximos meses, a la que le deseamos muchísima suerte en su dedicación profesional. Esperemos que pronto obtenga esa plaza como funcionaria pública, como profesora que es, para poder volver a recabar de sus tareas también en la vocación política que sin duda tiene. Creo que hablo en nombre de todos con este agradecimiento y me consta que ella misma estuvo aquí en el ayuntamiento para despedirse de todos los grupos políticos. Así que, Noemí, si nos estás escuchando, te deseamos mucha suerte y, en cualquier caso que conste en acta, nuestro agradecimiento por todos los servicios que ha prestado a la ciudad de Puerto Llano. Pasamos al tercer punto del orden del día, que sería la propuesta de aprobación de la ordenanza municipal reguladora de estacionamiento y pernocta de autocaravanas en nuestra localidad. Es un asunto que les va a dar cuenta de ello el primer teniente alcalde concejal don Félix Callo. Señor прямо. Muchas gracias, señora presidenta. Permítanme, antes de exponerles este punto… de rあnero del día y, para general conocimiento de la ciudadanía, que la ejecución y financiación de las obras de estacionamiento de autocaravanas ha sido financiada y ejecutada por laするentísima Diputación policial de Ciudad Real. Dentro del programa que tiene diseñado para varias localidades de la provincia y que en nuestra ciudad, como es lógico, no podría quedarse al margen. Es decir, en ningún momento ha ido a cargo del presupuesto municipal. Dicho esto, el Ayuntamiento de Puerto Llano ha estimado necesario una regulación nueva de la actividad de estacionamiento y pernocte de autocaravanas, camper y caravanas en el municipio. Y ello, como decimos, es necesario porque en los últimos años el turismo itinerante o autocaravanismo ha experimentado un crecimiento muy significativo, de tal manera que la actual regulación normativa sectorial no es suficiente para responder de manera adecuada a los problemas que plantea esta actividad para todos aquellos usuarios, Administraciones públicas y ciudadanos en general. Dicho esto, el Estado español comenzó a plantearse allá, por el año 2004, la aprobación del nuevo reglamento de circulación y estacionamiento de vehículos a motor, en el que se reconocía expresamente por primera vez en nuestro país la existencia de vehículos a autocaravana como vehículo-vivienda, en sintonía con lo que venía ocurriendo en otros países de nuestro entorno, trayendo como consecuencia una moción aprobada por unanimidad por el Senado el día 9 de mayo de 2006, que fue emitida por la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior, que es la instrucción del 28 de enero de 2008, 08 barra V guión 74, así como el manual de movilidad de autocaravanas. En la regulación de esta actividad concurre ámbitos competenciales que conlleva la necesidad de conciliarse. Mientras el Estado tiene la competencia exclusiva sobre el tráfico y circulación de vehículos a motor, dicha competencia se traslada a los municipios cuando se trata de regular el estacionamiento de autocaravanas y, por tanto, la potestad normativa dentro de la esfera de sus competencias. Y así lo determina el artículo 93.1 del Reglamento General de Circulación, así como el artículo 25.2 G y H de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local e, igualmente, el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. He expuesto lo anterior en el Ayuntamiento de Puerto Llano propone a este pleno la aprobación de la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas, camper y caravanas en el municipio con una doble finalidad. Una, que es necesario llenar el vacío legal que existe de esta actividad en el municipio para conseguir una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los propios autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, bien sea de titularidad pública o privada, para los gestores de los servicios municipales, es decir, policía, hacienda, obras y licencia, etcétera, y para la ciudadanía en general. Dos, fomentar el desarrollo económico del municipio de manera especial con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas como yacimiento turístico y fuente de riqueza. Como todos ustedes conocen, este tema ha sido debatido no solo en comisiones y juntas de portavoces, sino en reuniones adicionales para que cada grupo político aportara su opinión, además de contar con la colaboración del señor secretario que, con su asesoramiento, ha despejado cualquier duda o interpretación de la ordenanza. Es por ello que solicitamos a todos los miembros de la corporación su aprobación unánime. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calle. A continuación, tienen la palabra los grupos políticos. Señora Linde. Gracias, señora presidenta. Si se me permite, quiero expresar mi cariño y respeto y el de todo el grupo municipal del Partido Ibérico Iber hacia la señora Martí Ferrer. Sabemos que no ha sido una decisión fácil, sabemos de su cariño y su compromiso con Puerto Llano y le deseamos toda la suerte del mundo. Nuestro cariño y respeto también para el señor Usero. Sabemos que, precisamente, su compromiso con la ciudad, las circunstancias tan delicadas por las que estamos pasando, la de todos los trabajadores de Repsol y de todas las empresas auxiliares es el motivo por el cual no ha aceptado formar parte de esta corporación. Dicho esto, sobre esta ordenanza nos habían surgido dudas, ya que en varias ocasiones dentro del texto hacía referencia al decreto 94 barra 2018 de Castilla-La Mancha y en algún punto no se cumplía con este decreto. Gracias a la inestimable ayuda del señor secretario hemos podido aclarar estas dudas, ya que nos ha indicado que este decreto no era de aplicación a esta ordenanza y que, por lo cual, lo único que deberíamos revisar era anular estas referencias. Una vez revisadas y contrastadas, estas modificaciones no tenemos nada que objetar al respecto. Nuestro voto va a ser sí. Lo que sí lamentamos es que la ubicación de este centro de estacionamiento y pernocta de autocaravanas no sea el más idóneo para los intereses de Puerto Llano por la distancia al centro urbano. Y esperemos que el compromiso de este equipo de Gobierno de crear puntos de aparcamiento exclusivos para estas autocaravanas lo más cerca posible del casco urbano no quede solo en palabras. Gracias. Muchas gracias. Señor González, ¿puede usted intervenir si quiere? Que hemos mejorado nuestro sistema. Vamos a aprobarlo con usted. Muy bien. Señora alcaldesa, señores concejales, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? Perfectamente, Antonio. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, pues, perdonad que no puedo estar ahí con vosotros, pero las circunstancias del COVID nos atacan a todos y, por circunstancias personales, estoy confinado. Bueno, una vez aclarado mi ausencia, tengo que comentar que parece que esta corporación va entrando en razones poco a poco, porque si hace relativamente poco tiempo se adoptó por parte de esta corporación una de las medidas que el grupo Vox contemplaba en su programa electoral, como eran los dos carriles de circulación en el paseo de San Gregorio, para dar más movilidad a la ciudad y desatascar una arteria básica, ¿no? Pues, otro de los puntos era también a adaptar zonas, ¿no? Era como la de Esa Boyal, para el camping, para poder desarrollar la ciudad, atraer turistas y, sobre todo, para un sector de la población deportellano como es la gente joven, también darle sitios. Tenemos que, no solo con las autocaravanas, hay que darle más. Yo entraría, ya que hemos hablado de las autocaravanas, la zona de campo, yo haría una zona de camping en la de Esa Boyal. A los jóvenes son los grandes olvidados de la ciudad de Puerto Llano, no tienen actividades. Por eso el botellón, solo tienen los pobres, botellón, botellón y botellón. No tienen centros ni teatros, cines, en fin. Hay que darle a los jóvenes sitios y espacios de ocio. Entonces, he estado viendo los de la ordenanza de autocaravanas. Bueno, no es, precisamente, he estado viendo otras zonas de autocaravanas en Castilla-La Mancha y, por lo que siempre me quejo, es un poco caro. Pero, bueno, esta vez el Grupo Municipal Vox, como entiende que esto es una decisión que va a traer progreso a la ciudad, desarrollo económico y, sobre todo, mejora en el empleo, pues, en este caso, nuestro voto, mi voto en este caso, va a ser favorable. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Señor Luna, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues, me sumo al saludo a doña Noemí Martí, que me consta que ha pasado por los despachos, por lo menos como ha pasado por el despacho del Partido Popular. No he tenido la ocasión de despedirme de ella personalmente y, desde el Grupo Municipal, le deseamos nuestros mejores deseos profesionales y personales. Bueno, pues, entrando en el punto que nos ocupa, esta ordenanza que viene de la Diputación de Ciudad Real, pues, nos parece correcta y positiva para Puerto Llano. Es una ordenanza que regulará el espacio para la pernocta de autocaravanas y similares y para que los autocaravanistas, los turistas, pues, no vean en Puerto Llano una ciudad de pasada, sino, como está sucediendo, que va en dirección Córdoba o viceversa y tienen a Puerto Llano como una ciudad de pasada y no de parada. Esperemos que esta instalación, a la que ya adelanto, vamos a votar por supuesto que sí, pues, sea eso, una ubicación de parada y no de pasada por Puerto Llano. Este espacio, que se ubica en la de Saboyal, y bien es verdad que hemos tenido que pulir algunos puntos, agradecemos al equipo de Gobierno que haya admitido, pues, los ruegos y las sugerencias que hemos hecho de los distintos grupos municipales. Por ejemplo, pues, eliminar dentro del régimen sancionador un punto que estaba duplicado y mal redactado y que efectivamente se ha hecho. Y nos preocupaba también la situación que surgió sobre el decreto 94 barra 2008, pero que esas dudas ya no las resolvió el señor secretario. Por tanto, como he dicho, nuestro voto va a ser favorable. El Grupo Municipal Popular va a proponer y apoyar cualquier oportunidad que beneficie a Puerto Llano y que haga que la gente, las personas, visiten nuestra ciudad, vean nuestros museos. Bueno, cuando estén abiertos, claro, el Museo de la Minería y el Enológico, me refiero. Beban nuestra agua agria, visiten nuestro mercado y, en general, pues, haga gasto en ella, que consuma y dé negocios a todos nuestros vecinos. Juguemos con esta baza y queremos potenciar el turismo, pero no por ello tenemos que sacar partida a ese tremendo potencial que tenemos en Puerto Llano. Algunas veces pienso que no nos damos cuenta de ese gran potencial o, sabiendo el potencial que tenemos turístico en Puerto Llano, no sabemos sacar ese provecho. De ahí que propusiéramos que, como la dehesa Boyal, como ya se está comentando, nos pilla, bueno, pues, a unos kilómetros de Puerto Llano, donde se va a habilitar esa zona de pernocta, pues, sugerimos un punto de aparcamiento, aunque las autocaravanas pueden parar y estacionar dentro de lo que es el casco urbano, pues, sería conveniente tener un punto de aparcamiento para que la visita de estos turistas no se queden solo en ir a la dehesa Boyal a pernocta, sino que se acercan a Puerto Llano, se acercan a nuestros comercios, pues, como digo, para consumir, para gastar en Puerto Llano y para dar riqueza a nuestros vecinos. Dimos varias posibles ubicaciones y, como es normal, se nos dijo que este asunto se tenía que realizar un estudio por parte de la policía local, lo cual entendemos que es lo más adecuado. Lo que queremos es que este tema del aparcamiento no se lleve al olvido y perdamos de nuevo una oportunidad en Puerto Llano de darle esa visibilidad al colectivo del turismo itinerante. Pero nosotros vamos a ir más allá, vamos a aprovechar esta oportunidad que brinda el aparcamiento de autor cabravanas, que vamos a tener personal de mantenimiento, personal de jardinería, que cuide y que mantenga la dehesa Boyal, que lleva tantos y tantos años abandonada. Señora alcaldesa, es una pena tener una joya de tal calibre en nuestra ciudad, inutilizada completamente, solamente se utiliza la piscina en época de verano. Ese centro de ocio que tenemos hay que valorarlo, no hay que dejar que se deterioren las cabañas como se han dejado deteriorar. Los aire acondicionados que tenían las cabañas allí no están, las maderas completamente deterioradas. El uso, el uso cero. Las parcelas, las parcelas de las tiendas de campaña. En la anterior legislatura su compañera Maite Fernández festejó o celebró que se iban a hacer una serie de arreglos en las parcelas de las tiendas de campaña. Yo, desde luego, no he visto ninguna tienda de campaña ahí y es una pena, es una pena que el potencial, como siempre digo, que tenemos en Puerto Llano y en esa ubicación lo estemos dejando pasar. Voy más allá. El cuidado de la dehesa Boyal. Hemos denunciado en comisiones la despreocupación, por ejemplo, y la mala imagen, si queremos traer turismo a nuestra dehesa Boyal, que ocasiona ante un turista que los contenedores de enfrente de la dehesa Boyal estén, un día sí, otro también lleno de basuras y de restos. Hemos denunciado. Nos vamos a la zona de los pinos, donde están acampando, bueno, van de campo las personas y hay solamente un contenedor lleno de basuras y la recogida no se hace con la periodicidad que creemos nosotros que se tiene que hacer. Es decir, la imagen que estamos dando, si queremos atraer turismo alrededor de todo este complejo, no creo que sea la más adecuada. Como digo, las cabañas hay que pasarse por allí, señor alcaldesa. Yo paso mucho y las veo y me da una pena grandísima, grandísima. Como usted sabe o ustedes saben, soy maestro y muchas veces hemos estado con nuestros alumnos a este tipo de instalaciones. Yo no he visto, nada más que al principio, en las cabañas pequeñitas, algunos alumnos. Pero ¿qué vida se le daría a eso si sacáramos esas cabañas hacia adelante, junto con las autocaravanas que ojalá vinieran a visitar Puerto Llano y se le diera vida con familias y alumnos que vinieran a nuestro complejo de la dehesa Boyal? Pero, como he dicho, vamos a votar que sí, por el bien del turismo en España, en Puerto Llano y, por supuesto, por la repercusión económica que pueda ocasionar en Puerto Llano. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Luna. Señor López. SEÑOR LÓPEZ. SEÑOR LÓPEZ. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo también quiero dar las gracias en nombre del Grupo Ciudadanos a Noemí por su trabajo y por su compañía y desearle suerte en su nueva andadura. Me van a permitir que no hable tanto de la ordenanza como de lo que es el área de autocaravanas, aunque sé que lo que venimos a tratar aquí hoy es la aprobación de la ordenanza. Pero, bueno, yo creo que lo que realmente le debe importar a los ciudadanos es, aparte de que se va a aprobar la ordenanza, qué es un área de autocaravanas. No les voy a explicar yo, porque lo sé, pero qué significa o qué puede significar para una ciudad como Puerto Llano tener un área de autocaravanas y qué no puede significar. Las áreas de autocaravanas son una demanda histórica de los autocaravanistas en España. Los que hemos tenido la suerte de practicar esa afición, pese a que España es un centro puntero y número uno en el turismo en el mundo, hemos carecido siempre de este tipo de instalaciones. Siempre hemos pensado que el campista y el autocaravanista eran, bueno, turistas de probablemente de tercera clase y no nos damos cuenta de que este era un… y ahora empezamos a darnos cuenta de que este es una actividad en un auge creciente y que es muy importante contar con todo este tipo de instalaciones. Y esto ya es una realidad en Puerto Llano. Tras varios años de gestación, esto empezó en la anterior legislatura, como digo, ya está aquí. Hemos podido pasar y observarla desde el exterior y, en verdad, reúne todas las condiciones que cualquier autocaravanista puede esperar de una instalación como esta. Espacio, accesos, servicios, etcétera. Todo excepto una cosa y se ha comentado ya aquí. Lo que pasa es que algunos lo llevamos comentando desde la anterior legislatura, cuando nos dijeron que se iba a instalar en la dehesa Boyal. El problema de esta área es la ubicación. Cuando ya nos lo anunciaron en la anterior legislatura que la diputación nos iba a instalar esta área de autocaravanas y nos indicaron cuál iba a ser su emplazamiento, nosotros ya planteamos que no iba a ser el mejor y el tiempo ya verán cómo nos va a dar la razón. Los autocaravanistas, aquellos que hemos practicado este tipo de afición, buscamos todo lo que ofrece esta área. Buenas parcelas, cerramientos, seguridad, vigilancia, un lugar para vaciar aguas grises y cargar agua limpia, corriente para poder recargar las baterías auxiliares, servicios y aseos para las personas, que son muy importantes. Pero hay otra cosa que también buscan o que buscamos y es la cercanía a los servicios que ofrece una ciudad como Puerto Llano, tiendas, farmacias, la hostelería, museos, las actividades de una ciudad. Como digo, nosotros ya lo propusimos en la anterior legislatura, ya planteamos, y en base a esta experiencia que algunos tenemos de haber practicado esta afición, que los lugares ideales deberían haber sido o bien el Pozo Norte, que reúne todas las características, o también el recinto ferial, que está cerca de la ciudad, que está cerca de todos los servicios que estaba comentando. Pero está hecho. El área de autocaravanas es una realidad y lo que hay que hacer es darle empaque y darle importancia. Hay que atraer a los usuarios de este tipo de servicio. Y ya les puedo asegurar que esto no se consigue solo con el área de autocaravanas. Ningún autocaravanista va a venir a Puerto Llano solo por el área de autocaravanas. Y si viene será porque le pille de paso a pasar una noche, dirección Córdoba o dirección Málaga o dirección Madrid o dirección Aranjuez, y les pille por aquí las ocho o las nueve de la noche y digan «ah, hay un área, me quedo». El autocaravanista que pretende pasar unos días, un par de días, lo que va buscando es, como digo, estas cosas que yo les comentaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Puerto Llano? Ofrecer las condiciones para que el autocaravanista se quede y se quede al menos ese par de días que nosotros estamos planteando que puede ser y que, con el tiempo, si vemos que puede ser posible, aumentarlo a tres o a cuatro. Para eso es importante que creemos un entorno que merezca la pena visitar. Para eso, señora alcaldesa, hay que ponerse a trabajar. Y hay que hacerlo ya, porque no podemos esperar más. Es que llevamos esperando mucho tiempo. Porque hay pueblos, vecinos, que nos están ganando por la mano. Rehabilitar la ESA Boyal y sus instalaciones y llenarlos de vida. Y, desde luego, háganme caso, lo mejor que se puede hacer con la ESA Boyal no es un camping. En el año que se pensó la ESA Boyal, yo tuve una reunión en aquella época, estaba con temas de juventud, etcétera. Tuve una reunión con el alcalde que puso en marcha aquella actividad, que fue don Casimiro Sánchez Calderón. Y, en una reunión en el despacho de la alcaldía, yo le dije que lo último que debéis construir en la ESA Boyal es un camping. Porque un camping necesita condiciones que Puerto Llano tiene. En Puerto Llano, en el verano, a las cuatro de la tarde, hay 45 grados de temperatura. Si metemos a alguna persona en una tienda de campaña, a mitad de un camping, en una caseta de esas, o tenemos el aire acondicionado puesto y no salen hasta las diez de la noche, o es un problema. Pero es que en invierno tenemos menos cuatro o menos cinco grados de temperatura. Un camping es otra cosa. Pero, bueno, se construyó. Tenemos que trabajar con los pueblos vecinos para crear una red de vías verdes. Tenemos que intentar recuperar para el uso de todos y a descentrar nuestros caminos públicos cortados. Adecuar y señalizar nuestros cientos de kilómetros de sendas y veredas para que venga, como están haciendo un montón de gente, un montón de personas, a practicar el ciclismo de montaña y el senderismo. Crear una red de senderos entre los pozos mineros que rodean la ciudad. Dar acceso a los espacios volcánicos de urbal y la alberquilla. Rehabilitar, adecentar y recuperar y revivir nuestros museos de la minería etnológico. Adecentar y potenciar nuestros parques y jardines, especialmente las pocitas del prior y los patos. Potenciar y dotar de contenido el Palacio de Exposiciones de la Central y el coso taurino. Son muchas cosas. La ciudad de Puerto Llano es rica en espacio y lugares y potencialmente muy potente en oferta turística. Pero hay que saber valorar lo que tenemos, hay que saber potenciar esos valores, reconocer cuál es nuestra realidad y nuestra situación actual en este sentido, plantearnos objetivos y proyectar nuestra futura oferta turística. La gestión –y tengo que decir lo que se ha hecho en este sentido en Puerto Llano hasta hoy– ha sido, como en muchos otros aspectos, simplemente desastroso. Pero estamos a tiempo y a punto de poder cambiar. Tal como pudimos comprobar ayer –y, por cierto, yo quiero felicitar por la organización del evento en el que estuvimos ayer, porque me parece que así es como hay que hacer las cosas, así es como realmente podemos ofrecer Puerto Llano como lo que realmente es, con actos de empaque, que viene quien tiene que venir, que está quien tiene que estar y posiblemente estará mucha más gente. Pero, sobre todo, yo quiero dar valor a la organización. Lo otro veremos si viene o no viene, pero la organización a mí me pareció que son cosas que están bien hechas. Igual que cuando destacamos desde este grupo las cosas que están mal hechas y lo hacemos sin ningún problema, también nos gusta destacar las cosas que entendemos que están muy bien hechas. Pero probablemente le estamos dando mucha importancia a la atracción de empresas y proyectos económicos para Puerto Llano, para que venga la gente y desarrollen aquí sus ideas y para que generen trabajo y riqueza, y es muy importante y nosotros nos alegramos de que así sea y, de luego, vamos a apoyar cualquier iniciativa en ese sentido. Pero, señora alcaldesa, no solo se atraen emprendedores y empresas y riqueza ofreciendo suelo barato. Debemos crear un entorno que invite a venir a esos emprendedores y a sus familias. Debemos transformar Puerto Llano en una ciudad atractiva para trabajar, pero también agradable para vivir y disfrutar cuando no se está trabajando. Pues ya tenemos el área de autocaravanas. Esperemos que esto sea el inicio de mucho más, de todo lo que he dicho anteriormente. Es una pena que, por esta pandemia que nos asola todavía y que nos ha hecho mucho daño a nosotros, como a todas las ciudades de España y del mundo, que Puerto Llano no haya estado en el FITUR 2021. Hicimos una apuesta en el año anterior y estuvimos ahí, pero este año no ha podido ser. Se ha acabado recientemente, pero, señora alcaldesa, hoy es un buen momento para empezar a pensar en el FITUR del 2022 y que Puerto Llano tenga una presencia importante en esa feria y que ya tengamos cosas efectivas para poder ofrecer. Yo sé que el momento no es el más adecuado, pero créame, hay ideas, hay proyectos que se pueden hacer que no necesitan una inversión astronómica, porque Puerto Llano puede ofrecer muchas cosas. Se lo digo porque creo que, por ejemplo, en el tema del senderismo y la BTT podemos ser un centro de referencia, fíjese lo que le digo, casi europea. Puerto Llano tiene condiciones para ofrecer lo que prácticamente en Castilla-La Mancha no puede ofrecer nadie. Hablaremos de estos proyectos, yo creo que podemos hacer cosas, pero hay que ponerse a trabajar y ponerse a pensar en el futuro. Respecto a la ordenanza, a mí me parece que al final es lo de menos. Creo que la ordenanza, los problemas que tenía se pulieron gracias al trabajo y a que cuando se traen las cosas para que todos hablemos, las hablamos, las meditamos, las ponemos, las borramos, las quitamos y con la inestimable ayuda siempre de nuestros servicios en general, pues las cosas salen. Por supuesto, nosotros vamos a aprobar, porque luego en el tema del precio, que también tuvimos alguna cosa, al final, bueno, hay áreas de autocaravanas que son gratis, bueno, hay otras que son mucho más caras, se lo puedo asegurar, sobre todo en Francia o en Italia. Pero yo creo que ofrecemos lo que realmente… A ver, se va a cobrar lo que realmente vale cargar una batería o rellenar el agua del depósito, etcétera. Y yo creo que eso no tiene que ser ningún problema para aprobar esta ordenanza. Para nosotros vamos a votar a favor de esta ordenanza. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López. Señor Manchón. SEÑOR MANCHÓN. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Pues, siendo muy breve, la aprobación de la ordenanza es obvia, porque se ha trabajado, porque es un proyecto que nos viene ya, como ha dicho el portavoz, en este caso, Félix Calle, por parte de la Diputación. Es un proyecto íntegro de la Diputación al que se adhiere la ciudad de Puerto Llano, del cual estamos satisfechos porque se reutiliza o vamos a darle una utilidad buena a la dehesa Boyal, que se puede siempre mejorar, por supuesto, todo se puede mejorar, pero es que en este ayuntamiento se presentan unos presupuestos y se da la oportunidad a todos los grupos para que presenten alternativas. Y está muy bien que nos preocupemos todos por la dehesa Boyal, pero que no quede solo en palabras, que venga también acompañado de partidas económicas y así podremos valorarlo y mejorar entre todos y todas, como se ha hecho con esta ordenanza, que ha llevado un par de retoques y se ha consensuado entre todos los grupos, que podamos traer una propuesta correcta. La dehesa Boyal, ahora mismo el concejal de mantenimiento y el concejal de empleo, estamos ya trabajando para que, con los próximos planes de empleo, podamos llevar a más gente a trabajar al mantenimiento de nuestra dehesa Boyal, para que podamos conservarla de la mejor manera posible, porque nos daremos muchos paseos por allí, pero parece que no saben realmente cuántos jardineros y cuántos trabajadores están actualmente en la dehesa Boyal y el trabajo que realizan a diario. Por lo tanto, la propuesta de aprobación, por supuesto, por este grupo es positiva. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Manchón. Señor Muñiz. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, como ya ha dicho el señor Félix Calle, quiero dar las gracias muy especialmente a la excelentísima Diputación Provincial por su inversión, porque es la que va a hacer posible que tengamos un espacio para las autocaravanas, porque esta inversión se hace íntegramente desde la Diputación Provincial. Esta aportación nos ayuda a expandir este tipo de turismo en nuestra ciudad, como ustedes muy bien han dicho. Tenemos museos, claro que tenemos museos en Portoyano. Cuando vengan a Portoyano tenemos un museo que está siendo una referencia muy importante, que es el Museo Cristina García Rodero, que lo tenemos enfrente. Tenemos la exposición de los fotógrafos del país, que creo que en estos momentos es la mejor exposición de fotografía que hay en este país. Prueba de ello es la gente que va viniendo. Con el tiempo que hemos tenido de pandemia poca gente ha podido disfrutar de ella y hemos intentado alargarla lo más posible. Y precisamente hoy me han anunciado que podemos alargarla todo el mes de junio. O sea que todavía tenemos tiempo de disfrutar del museo que tenemos actualmente, que es un museo de referencia. El Museo de la Minería lo acabamos de licitar para arreglar la obra. O sea que, como saben, estamos metidos de lleno en todas las cuestiones. Y además les invitamos a que se metan de lleno con nosotros. O sea que, señor López, vamos a trabajar conjuntamente, no con ustedes, con todos. Les invito a todos a que trabajemos conjuntamente y a que trabajemos de la mano porque siempre vamos a alcanzar mejor los objetivos propuestos si somos capaces de trabajar conjuntamente. Esto lo podemos deducir fácilmente cuando hacemos este tipo de grupos para trabajar determinadas ordenanzas o determinadas cuestiones. Entonces, yo les invito a que hagamos un grupo. En estos momentos tenemos, creo que los técnicos han comenzado a trabajar en el pliego para licitar la explotación de las instalaciones de la de Saboyal. Señor Luna, les invito a que participen en estos pliegos que acaban de comenzar los trabajos para que aportemos todas nuestras ideas. Estamos ahora mismo en ciernes. Entonces, es el momento de cuando esté por lo menos el borrador puesto para que lo vayamos viendo y vayamos haciendo aportaciones. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es un lugar de expansión y creo que si todos aportamos nuestro granito de aremna, haremos más grande la ciudad, que es en definitiva lo que queremos. Y esta, las autocaravanas, es una buena prueba de ello. Entonces, por supuesto, no es que estemos de acuerdo, es que estamos muy de acuerdo en que se fomente este turismo y todo tipo de turismo en puerto llano. Y a ver si poco a poco somos capaces de llevar una línea clara en el tema del turismo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Muñiz. Entiendo de todas sus intervenciones que no agotarán ningún otro turno. Y, señor secretario, he ido tomando nota, porque todos los portavoces han manifestado el sentido de su voto y el acuerdo quedaría aprobado por unanimidad de 20 votos a favor. Les agradezco a todos los portavoces, especialmente al señor Calle, la elaboración de la ordenanza en su departamento y a todos los portavoces el interés que han manifestado de forma proactiva, creo que es la forma de trabajar, en conseguir algunos retos. Lo decía el señor Muñiz hace tiempo que encargue esos trabajos técnicos para la explotación. Creo que es la mejor manera de ponerla en valor, dado nuestras circunstancias económicas y de recursos técnicos y humanos. Creo que lo ideal sería que pudiéramos trabajar un buen pliego para una concesión administrativa global, integral, que además generaría también oportunidades de empleo y de riqueza. Ojalá que a vecinos y vecinas de Puerto Llano que pudieran atreverse o unirse distintas empresas para ofrecer esos servicios. Hay un pequeño borrador y estaba guaseando en estos momentos con la señora concejala encargada de medioambiente que se encuentra siguiendo el pleno de forma telemática para decirle que yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes se sumen al mismo tiempo que nosotros en esos trabajos que los técnicos han iniciado para hacer valer sus aportaciones. Igual, entre todos, somos capaces de meterle un ritmo quizás más acelerado del que hemos logrado. Son muchas las prioridades que atender, pero sin duda esta es una de ellas y yo estaría encantada de contar con sus aportaciones, con las de todos los grupos, como ya se constituyera en su momento ese grupo de trabajo también de turismo, donde además se dio participación y cabida a personas de la ciudad que tienen interés y conocimiento en la materia. Creo que incluso puede ser transversal este grupo de trabajo. Les agradezco muchísimo su puesta a disposición y les invito desde ya e incluso le decía a Noelia Caballero que, si es posible, la semana que viene marquen ya como objetivo una primera reunión de trabajo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería la propuesta para la actualización y posterior formalización del convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Llano y la Consejería de Educación y Educación y Educación y Cultura de la Junta de Comunidades para la utilización del inmueble propiedad municipal situado en la avenida de Ciudad Real número 1, que es el actual conservatorio de música. Para la explicación tiene la palabra el concejal delegado, el señor Muñiz. SEÑOR MUÑEZ. Muchas gracias, señora presidenta. Se trata de reeditar el convenio que el Ayuntamiento de Puerto Llano y la consejería, en este caso de Educación, tiene para la cesión del inmueble del conservatorio. Saben ustedes que el anterior convenio estaba hecho con el Ministerio de Educación y Cultura porque todavía no había transferencias educativas. Este tema cambió en el año 2000, ahora hay transferencias y desde la delegación se nos solicita que firmemos un convenio ya con la Consejería de Educación y por un plazo, que el otro día parece que en la comisión teníamos alguna duda con esto, el plazo nos lo sugiere la propia consejería que sea de 20 años, que es por lo que estaba firmado el convenio anterior y por este mismo tiempo vamos a reeditar ese convenio, más o menos en los mismos términos que estaba, y es la solicitud que nos hace la delegación. O sea, que sometemos al pleno a la votación de todos ustedes el ceder, el uso del inmueble situado en la avenida de Ciudad Real, esquina con Bretón de los Herreros de la ciudad, que es el edificio del Conservatorio Profesional de Música de Puerto Llano, que lleva desde el año 1997 en esas instalaciones. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Muñiz, un edificio que bien conoce el concejal. Señora Linde, tiene usted la palabra. SEÑORA LINDE, SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Siempre que se nos ha dado la oportunidad hemos colaborado, lo hemos puesto de manifiesto en la zona azul y en la autocaravana, y nuestro interés en la mejora de los servicios de Puerto Llano estaremos encantados de aportar a estos pliegos. Dicho esto, indudablemente estamos de acuerdo con la actualización y posterior formalización del convenio entre el excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Llano y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la utilización de este inmueble y continuar con nuestro Conservatorio Profesional de Música. Un ruego, señora alcaldesa. Esta formalización debería haberse realizado en 2017, hace cuatro años. Le ruego, revisen y comprueben cuántos existen en estas circunstancias y crear los protocolos o procedimientos con sistema de preaviso, con el tiempo suficiente que se estime oportunos, para que en un futuro podamos realizar estos trámites en tiempo y forma. Nuestro voto va a ser sí. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Linde. Señor González. Señora presidenta, señores concejales, como bien dice la redacción de este punto, es una propuesta de actualización y posterior formalización del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para usar este edificio como conservatorio de música. Por supuesto, es un edificio que se dedica a formar musicalmente a muchos jóvenes de puertollano y como es prácticamente renovar, pues es obvio que todo lo que sea bueno para puertollano, pues nuestro voto va a ser lógicamente afirmativo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor González. SEÑOR LUNA. SEÑOR LUNA. Sí, muchas gracias. Pues… ¿y cómo vamos a decir que no? Y encima hablando con un músico, ¿cómo están hablando? Un músico y profesor de educación musical en primaria. Pues claro que vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí, que el conservatorio, siga en donde está, en la ubicación que está. Pero en más de una ocasión hemos escuchado nosotros una frase que sin la música la vida no tendría sentido. Y es cierto, y más en esta época que estamos viviendo tan dura de pandemia. Es esencial que en puertollano se estudie música y no solo porque atrae alumnos de otros pueblos de alrededor, económicamente se ve reflejado en la economía de nuestros comercios, sino que además la música podría estar un buen rato diciendo todo lo que aporta la música en nuestros niños, como es la creatividad, la agilidad mental, facilitando la solución de problemas de forma imaginativa, la mejora del desarrollo cognitivo. Y, como digo, podría estar sumando y sumando tantos aspectos positivos que la música aporta a nuestros jóvenes. Dicho esto, pues entramos en lo que es el convenio que queremos renovar. Y debería ser, pues, una cuestión rutinaria si se hubiera hecho a tiempo. Ya se ha comentado que este convenio se firmó en 1997 para 20 años y dicho convenio terminó en el 2017. Es decir, que llevamos cuatro años sin que este convenio esté activo y esto nos plantea dudas sobre las consecuencias legales derivadas de esta situación. Lo que viene a constatar de este hecho, indudable por otra parte, que esto se ha producido porque llueve sobre mojado. Recordamos lo ocurrido y cómo ocurren numerosos contratos de este ayuntamiento que, finalizados, se alargan sin edíe y también sin poner encima de la mesa la falta de un plan anual de contrataciones. Y ahora nos encontramos con este convenio, con otra entidad, que de caduca y sin que nadie se dé cuenta. Pero no estamos hablando de un caso aislado. Vamos a citarle, señora Linde. Hemos hecho una recopilación y resto de concejales y las personas que nos están viendo de todos los contratos finalizados y que no se han licitado. Por ejemplo, tenemos en junio del 2012 se finalizó el contrato de los MUPIS. Sigue sin licitarse. También tenemos el ejemplo de la extensión de contrato que se hizo con la banda de música, las escuelas deportivas o los más de tres años y medio de uso extensivo de contrato con la seguridad del Grupo Sur. Este último, por supuesto, no había manera de intentar colar, que no le dio tiempo a una licitación. De ahí que denunciáramos esta situación en comisiones, prensa y pleno municipal. Y resulta que se han vuelto a saltar los plazos de contratación, ya que el 24 de junio finalizó el contrato de mantenimiento de las sirenas, improrrogable según contrato. Pues bien, ahí lo tienen, prorrogado. Otra más, por si no fuera suficiente. El 22 de septiembre finalizó el contrato del servicio de mantenimiento de salas de control local, comunicaciones, cámaras de control de tráfico, redes, semáforos y control a zona peatonal. El técnico de la empresa ya no está, así que cualquiera sabe cómo saldrá del paso en el caso de avería de algunos semáforos, como hemos visto esquina Calle Goya, Gran Capital últimamente, que se tiró varios días averiano. Y esto que estamos denunciando son solo unas pocas referencias de las disfuncionalidades, digamoslo así, que se producen y que ustedes, el equipo de Gobierno, conocen, pero que siguen sin resolver. Y, como les he dicho en otras ocasiones, es que con la voluntad no basta. Hay que ser resolutivos y ustedes, en estos dos años de legislatura, han demostrado que no lo han sido. Ya no les vale aquello de «nos viene de atrás», que por entonces nosotros no estábamos. Pero, bueno, ya hemos dado a conocer todos esos contratos que han vencido y no se han renovado. Y volviendo a lo principal, que es la música, el estudio de la música en puerto ya, nos vamos a decir sí a la música, sí al conservatorio y sí al citado convenio. A citado convenio, perdón. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Luna. Señor López, tiene usted la palabra. SEÑOR LÓPEZ, Tiene usted la palabra. Sí, señora presidenta. Muchas gracias. Yo no voy a insistir más en lo que ya se ha dicho por los grupos anteriores. Yo creo que está claro que debemos ser bastante más eficaces y más eficientes. Y esto es una tarea pendiente que tenemos. Hemos hablado en algún pleno ya. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que hay. Pero es cierto que hay que sacar, hay que desempolvar las cosas que tenemos en los cajones y seguir adelante. Es algo que tenemos que hacer. Solo faltaría que no… ¿Verdad, señor Muñiz? Que no renovásemos el concierto con la Junta y que no tuviésemos este conservatorio, que yo creo que también es una referencia. Por lo tanto, nosotros no tenemos más que votar sí a esta propuesta. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Manchón. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Pues, muy breve, es conveniente y necesario renovar el convenio para la utilización de este edificio, que va a seguir destinado a dar los mismos servicios que hasta ahora la formación de los jóvenes, no solo de puertollano, sino también de la comarca en el conservatorio de la música. Por lo tanto, nuestro voto es sí. SEÑORA PRESIDENTA. Me está pidiendo la palabra, señor Muñiz. No sé si tiene que añadir algo más, pero la señora portavoz del equipo de Gobierno, como se ha aludido más al Departamento de Patrimonio y Contratación que al propio convenio, que yo quiero agradecer, antes de cederle la palabra, que este… y para información pública, que, sobre todo, estamos articulando este convenio, porque va a haber una importante inversión de la Junta para un arreglo importante, y es cuando hemos detectado esta deficiencia. Así que agradecerle también a la Junta su inestimable colaboración y, sobre todo, sus inversiones. Y cedo la palabra, si le parece bien al señor concejal, a la señora portavoz, que es quien mejor conoce el Departamento de Contratación y Patrimonio, que ha sido donde se han dilucidado las dudas de los señores portavoces. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, señor Muñiz, no voy a cantar. No voy a cantar y, además, digo, no toco tampoco ningún instrumento, aunque adoro la música. Pero es verdad que ha quedado claro que, por unanimidad, todos estamos de acuerdo en la concesión o la renovación del convenio. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer una serie de puntualizaciones al señor Luna al dirigirse al tema de la que soy, de la que tengo la responsabilidad política, que es el Departamento de Patrimonio y Contratación. Como no es música, no voy a intentar decirle eso de que ustedes aprovechan cualquier cosa para decirnos que somos no resolutivos, que, en fin, que somos más de lo mismo, porque eso no es música, señor Luna. Entonces, le voy a contar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Mire, solo de enero a mayo se ha sacado en el Departamento de Patrimonio y Contratación 40 contratos nuevos. Es verdad que es un departamento importantísimo en el ayuntamiento y también es verdad que estamos trabajando para reforzarlo de personal y reforzarlo de forma técnica. Y digo de forma técnica porque es verdad que, en alguna ocasión, en algún otro grupo ha señalado que, digamos, que caducaban algunos de los contratos y no éramos ágiles en ese sentido. Bien, pues, hay ahora mismo un sistema informático donde se avisa con el suficiente tiempo. Y, además, hay una carta de esta concejala a los distintos departamentos técnicos diciéndoles también que los responsables de los contratos son aquellas personas que tienen que velar por el contrato en toda su condición. No obstante, es cierto que, para ser un departamento que era insignificante, por decirlo de alguna manera y, perdón por la expresión, en un determinado momento un ayuntamiento se convirtió, a partir de la ley de contrato del Estado, en un departamento esencial para el ayuntamiento, porque prácticamente todo se licita. Por poner un ejemplo, puedo decir que estamos con un pliego de contratación del pienso de las Ocas, que son de 1.500 euros. Entonces, ahí va lo grande y lo chico. Y va un pliego tan importante como ha sido el tema de la zona azul, como les digo, el pienso de las Ocas de 1.500 euros y también, como ustedes saben, tiene una serie de trámites. No obstante, es cierto que estamos poniendo orden, estamos poniendo eficacia en este departamento para que efectivamente no se pasen los contratos y podamos agilizarlos de una manera más efectiva. Solamente eso, señora alcaldesa. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora concejala. Entiendo que no hemos reabierto ningún debate. SEÑOR PRESIDENTA. Señor Luna, ustedes, los anteriores, no querían intervenir. SEÑOR PRESIDENTA. Muy brevemente. Señora Carmona, pues en la música hay músicas que nos gustan y otras músicas que no nos gustan. Eso está muy claro. Y creo que la música que nosotros hemos tocado a usted no le ha gustado. Entonces, ha cambiado de tema y ha tocado su chotis personal. El chotis personal es decir los contratos que están haciendo, que me parece muy bien, pero lo que el Partido Popular ha reflejado en su intervención es nuestros datos, datos objetivos que existen y, si no le gusta la canción, dale a la radio. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo creo que no merece la pena, señora Carmona, que la veo ya directa al micrófono. Permítame, creo que no me hace la pena reabrir el debate, pero sí poner en valor, como hacía la señora Carmona, a un departamento que realmente está haciendo un trabajo exhaustivo, muy sobrecargado, dadas las dificultades que no les tengo que explicar, porque ustedes conocen presupuestarias y de personal de la casa. Están haciendo un magnífico trabajo, sacando adelante, como bien decía la señora Carmona, un trabajo muy importante. Y, además, le tengo que decir que también con una dedicación, por eso no quería que cogiera usted la palabra, señora Carmona, con una dedicación muy constante de la señora Carmona. Señor Luna, usted tiene a disposición, como grupo de esta corporación, a la señora concejala y también a los técnicos municipales, por si precisara de alguna aclaración o saber, efectivamente, sus datos son tan objetivos como los que decía la señora Carmona, pero luego esa realidad hay que gestionarla en el día a día. Entonces, si usted tiene interés, yo le animo a que una tarde se pase por este ayuntamiento y pueda conocer exactamente en qué punto se encuentran los trabajos del departamento de contratación, a los que desde aquí agradezco su trabajo y dedicación, porque echan muchas tardes también ellos en el ayuntamiento y desde casa, sacando adelante estos pliegos. Damos por aprobado el convenio y agradeciéndole de nuevo a la Junta de Comunidades sus inversiones, señor secretario, porque había manifestado todos los grupos el sentido de su voto. Estamos en el punto número quinto, que es la propuesta del patronato de Fundesco para el levantamiento de la cláusula resolutoria que figura en el contrato de compraventa y escrituras de la parcela 1D01-1D02 del polígono industrial La Nava III, adjudicadas a DEIMOS, en base a lo estipulado en el reglamento de incentivos e inversiones con creación de empleo en puertollano, que se publicó en el BOP el 13 de octubre del año 2008. Para su explicación tiene la palabra el concejal delegado, el señor Calle. Gracias a todos, señora presidenta. Quiero aprovechar este punto del orden del día para felicitar a Alex Nordeimos-Puertollano por haber sido seleccionada para realizar el diseño completo de la sonda secundaria de la misión Comet Interceptor para obtener información sobre cometas prístinos que ingresan al sistema solar interior. Es un lujo contar con una empresa de sus características en nuestra ciudad, que además nos consta que lleva el nombre de puertollano por todo el mundo y también por el espacio. Paso a continuación a la exposición de este punto. Confese del día 22 de abril de 2021 la empresa DEIMOS Engineering and System SLU presenta escrito de solicitud de cancelación de clases de la resolutoria, escrita en escritura y registro de las parcelas 1D01, 1D02 del Político Industrial de la Nava III, al considerar cumplidos los compromisos de ejecución y mantenimiento de la inversión y el empleo, según el convenio firmado con Fundesco. Ajuntando al mismo la resolución de la presidencia del Instituto para la Transición Justa, por la que se declaran cumplidas las condiciones de mantenimiento del empleo e inversión establecidas para el cobro de la ayuda que se concede a la empresa antes DEIMOS Castilla-La Mancha, para el proyecto desarrollo de una planta para la especificación, diseño, desarrollo, integración, verificación y explotación de sistemas espaciales de observación de la Tierra con capacidad para la creación de pequeños satélites de observación. Como recordatorio a los asistentes, ya en sesión celebrada el día 30 de abril de 2021 por la Fundación Fundesco, los componentes del patronato acuerdan por unanimidad proponer al Pleno del Ayuntamiento lo siguiente. Punto 1. Aprobar el levantamiento de la cláusula resolutoria que figura en el contrato de compra, venta y escrituras de las parcelas 1D-01 y 1D-02 del Político Industrial La Nava III, adjudicada a DEIMOS Engineering and System SLU con NIF B13508601. Digo el NIF porque es público. En la base de lo estipulado en el Reglamento de Incentivos de la Inversión con Creación de Empleo en Puerto Llano, publicado por el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 13 de octubre de 2008. Segundo, dejar sin efecto la cláusula resolutoria por la enajenación de las parcelas, entendiendo que la empresa ha cumplido con los compromisos marcados y recogidos en el convenio firmado con Fundescoop, según el reglamento. Y tercero, dar traslado del acuerdo a la empresa, al registro de la propiedad y a los departamentos de intervención, tesorería, gestión de tributos y promoción empresarial. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Calle. No sé si quieren intervenir los portavoces. Señora Linde. SEÑORA LINDE. Gracias, señora presidenta. Una vez revisada la documentación, no vemos motivos para ponernos al levantamiento de la cláusula resolutoria, por lo que nuestro voto sí. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señor González. SEÑORA ALCALDESA, SEÑORES CONCEJALES, pues hemos visto la documentación. El informe de la tesorera, María Carmen Canales, que de Inmos Engineering no tiene cargas tributarias. El informe de la presidenta de Fundesco, diciendo que se ha atendido la sustitución de la empresa. El Ministerio para la Transición Ecológica, que ha cumplido la notificación del cumplimiento de empleo y la inversión. La plantilla media de trabajadores, el Ministerio de Trabajo, confirma que es favorable. La Agencia Tributaria marca el certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, con lo que vemos que todos los informes son favorables, por lo que no veo ningún punto para oponernos a la pretensión de Deimos. Y puesto que está creando, vuelvo a decir, riqueza, empleo y está poniendo el nombre de porterano, pues nuestro voto va a ser afirmativo, está claro. Muchas gracias. Gracias, señor González. En este punto es el señor Jiménez quien tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Pues en este caso, Deimos ha cumplido con todos los compromisos que había escribido con Fundescov. Llevar a cabo la actividad empresarial en los plazos que se habían establecido, crear empleo, mantenerlo incluso durante el tiempo, con lo cual agradecer a Deimos su compromiso y, bueno, que sean más empresas como Deimos las que hagan estos acuerdos con este final. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor López. Sí, muchas gracias a nosotros. También nos unimos al reconocimiento del teniente de alcalde y del portavoz del Grupo Popular de la empresa Deimos. Y tal como se indica en la propuesta, debemos cumplir con lo establecido en el reglamento y levantar la cláusula resolutoria, con lo cual votaremos a favor. Gracias, señor López. Señor Manchón. Gracias, señora presidenta. Pues una vez cumplimentado y comprobado que se han llevado a cabo y ejecutado todos los compromisos, pues no queda más que levantar el asunto. Y ya estaba aprobado de otras maneras y he hablado en Fundescov, por lo tanto, pues es un trámite. Señor Muñiz. Muchas gracias. Efectivamente, como dicen el resto de portavoces, solamente nos queda sumarnos al voto a favor de levantar la cláusula y además felicitar a la empresa Deimos por la reciente adjudicación de la sonda B2 de la misión Comet Interceptor, que es un trabajo muy importante que desde el Reino Unido ha sido adjudicado a esta empresa, creo que estos días pasados. Entonces, empresas así, punteras, y que tienen adjudicaciones a nivel internacional y que nos ponen en el mapa en estos momentos tan complejos y aparecer en el mapa a nivel mundial es algo, creo que, importante para nosotros. Deimos nos sitúa en el mapa internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñiz. Entiendo que quedamos por aprobada este punto del orden del día y, si les parece, a los señores y señoras portavoces enviaré una carta a la dirección de Deimos en nombre de toda la corporación para felicitarles por esta concesión que nos adelantábamos estos días pasados, que tuvimos ocasión de despachar con ellos y que, sin duda, es un motivo de alegría. El punto sexto y…, bueno, sexto primero, son dos asuntos, el sexto y el séptimo. El primero de ellos son dos asuntos económicos. El primero de ellos es una propuesta de aprobación del expediente para modificar créditos. Es la propuesta número 23-2021, segunda de créditos extraordinarios. El señor Calle, para su explicación, tiene la palabra. Muchas gracias. Como ya explicamos en anteriores ocasiones, la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y, considerando la inexistencia de crédito en el vigente presupuesto municipal, o bien el que existe es insuficiente y no ampliable para hacer frente al mismo, se hace necesaria la formulación de un expediente de modificación de crédito. De tal manera, estos gastos, que no pueden demorarse hasta el siguiente ejercicio, son los siguientes. Adquisición de infraestructuras y bienes de uso general, por importe de 40.831,75 euros. Pago último de la adquisición del inmueble Sito en calle Talavera Alta, que les recuerdo que ya hicimos un pago anticipado con la anterioridad del año anterior. Adquisición de maquinaria, instalaciones y utilajes, administración interna, por importe de 4.238,03 euros, es para adquisición de máquina de fichar, supone un importe total de 45.069,78 euros. Ambos conceptos adoptan la modalidad de créditos extraordinarios. Capítulo VI, y son financiados mediante bajas o anulaciones de crédito de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos y que cuyas dotaciones se consideran reducibles sin que ello conlleve perturbación alguna del respectivo servicio. En el caso presente, se financiaría con el capítulo 1 y, además, así se desprende del preceptivo informe de la señora interventora. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Callas. Señora Linde. SEÑORA LINDE. Gracias, señora presidenta. Hay una cosa que no entendemos. El 19 de noviembre de 2020 se aprobó en pleno extraordinario la modificación de créditos para realizar el primer pago de la compra de este inmueble. Entendemos que la decisión y los trámites para hacer frente a la compra de este inmueble no es fruto de la improvisación o de realizar las cosas a salto de mata. Entendemos que estos trámites llevan su tiempo e incluso meses. En ese momento creímos necesaria la modificación, pero no entendemos cómo se adquiere un compromiso de pago para el 2021 y no se reflejan los presupuestos. Esos presupuestos que, en palabras del señor Calle, tan rigurosos, ajustados y realistas. Y decía que son rigurosos porque en esa línea se ha trabajado con la máxima precisión, con el máximo rigor. Y también decía que nada se ha dejado al azar. Cosa distinta es que las circunstancias que nos puedan sobrevenir, ajenas a procedimientos gestores de este equipo de Gobierno, nos obliga a hacer frente a imprevistos. Empezamos a ver que no eran tan rigurosos ni tan ajustados a la realidad. Entendemos que el segundo pago de este inmueble debería haberse contemplado dentro de los presupuestos. Tampoco entendemos cómo es tan recurrente la financiación siempre venga del capítulo uno, de personal. Esta partida, año tras año, no se ajusta a la realidad de este ayuntamiento, por lo que nos vamos a abstener. Gracias. Muchas gracias, señora Líndez. Señor González. Señora alcaldesa, señores concejales, pues de este punto tiene poco que hablar. Coincido plenamente la señora Líndez. Entiendo que es necesario, hay que cumplimentar el pago para el inmueble de Talavera Alta, el pago de la maquinaria, pero lo que nos parece, bueno, una chapuza. Como ha comentado antes, es que no esté previsto este capítulo económico en los presupuestos, como dice, tan reales. Vuelvo a coincidir con la señora Líndez. Entonces, entendemos qué hay que hacer en la compra, pero vemos que es improvisar, o sea, es que es una chapuza, hablando claro. Entonces, pues nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, muchas gracias. Bueno, en este punto es simplemente una modificación de crédito, parte de un pago de un edificio, la adquisición de un sistema de control, como ha comentado el portavoz. Se ha explicado correctamente en las comisiones correspondientes, se nos ha dado todo detalle, con lo que nosotros no tenemos nada que decir en este sentido. Será nuestro voto afirmativo. Gracias, señor Jiménez. Señor López. Sí, coincidimos con el portavoz del Partido Popular. A nosotros saben que no nos gustan las modificaciones de crédito, porque creemos en la excelencia, pero lo que no somos es… Bueno, entendemos que todo es necesario siempre modificar y siempre van a surgir nuevas partidas y estas se nos han explicado suficientemente y con claridad y todos sacamos las conclusiones de las comisiones. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de la modificación de crédito. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Manchón. SEÑOR MANCHÓN. Gracias, señora presidenta. Pues, explicado en comisión y pedida información a los técnicos del ayuntamiento, el voto es afirmativo. SEÑOR MANCHÓN. Señor Muñiz. Efectivamente, el presupuesto se aprobó, pero se aprobó en octubre y este compromiso se adquirió en diciembre. Era imposible saberlo. Esto se explicó en la comisión y se estableció que se haría la modificación. O sea que todas las explicaciones de todo esto creo que están suficientemente dadas y debatidas. Así que nuestro voto es afirmativo, como no puede ser de otra forma. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Pues, no habiéndose reabierto el debate… Ah, hay debate. Señora Linde. SEÑORA LINDE. SEÑORA LINDE. Gracias, señora presidenta. Señor Muñiz, la primera convocatoria en la que se aprobó inicialmente los presupuestos fueron el 29 de octubre. Y esto no se aprobó en diciembre, se aprobó el 19 de noviembre, 20 días después. Entiendo que la compra de un inmueble no se decide de un día para otro, ni los trámites, por lo cual se sabía mucho antes de hacer los presupuestos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Muñiz, ¿qué es usted? La palabra presupuestos quiere decir que es una presuposición de lo que va a ocurrir. Adivinos, aquí creo que no somos ninguno. Y cambios y modificaciones de crédito va a haber en todo momento. Y lo de que el presupuesto se aprobó en octubre y eso fue posterior, por supuesto que fue posterior. Entonces, si es posterior, no es anterior el presupuesto. Entonces, posterior y anterior son cosas diferentes. El presupuesto en octubre y lo otro fue posterior. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Muñiz. El resultado de la votación manifestada por los portavoces han sido 18 votos a favor y dos abstenciones. Y, por tanto, queda aprobado este asunto. Quiero agradecer a los servicios, antes de pasar al siguiente punto, quiero agradecer a los servicios económicos y, muy especialmente, a la intervención, que fue quien hizo posible que sacáramos adelante este acuerdo que tiene que ver con un asunto que ustedes antes planteaban de patrimonio y era necesario satisfacer las demandas legítimas de los ciudadanos que pedían esta enajenación. No es una compra planificada ni con una utilidad programada por parte del equipo de gobierno, sino también en cumplimiento de los derechos legítimos de la ciudadanía y la complicación, en este caso, como en otros muchos, es conseguir el crédito necesario para hacernos cargo de ellos. Así que le agradezco mucho a la señora interventora y a la tesorera las gestiones para hacerlo posible y la paciencia también a estos vecinos y a esta familia que ha tenido con esta casa. Pasamos al punto siguiente, que es el punto séptimo, que es una propuesta de habilitación de partida de ingresos y modificación de la base de ejecución número 9 del presupuesto municipal de este ejercicio. Señor Calle. Gracias de nuevo, señora presidenta. En sesión plenaria, celebrada el día 29 de abril de 2021, se acordó inicialmente la aprobación de la ordenanza fiscal número 36, con motivo de haberse producido mayores derechos reconocidos sobre los que ya estaban previstos en el presupuesto municipal de 2021, que se aprobaron en octubre, como consecuencia de la recaudación por el concepto tasas por derecho de examen. Eso nos lleva a proponer una modificación del presupuesto aprobado en el mes de octubre, vigente a través de la habilitación de una aplicación presupuestaria en los ingresos municipales, así como una declaración como ampliable al producirse mayores derechos reconocidos. Como decíamos, sobre los previstos inicialmente en el presupuesto municipal de 2021, y considerando que dichos ingresos están afectados al crédito consignado en la aplicación presupuestaria de gastos, como es natural, concretamente en la partida, publicaciones en diarios oficiales. En resumen, para mayor aclaración, se habilitará en concepto de ingresos las tasas por derecho de examen y la contrapartida de gastos en el concepto de publicación en diarios oficiales. De conformidad todo ello a cuanto se establece en la normativa vigente y en base al informe favorable que en su día evacuó la señora interventora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calle. Señora Linde. Gracias, señora presidenta. Antes de nada, agradecer al señor Muñiz la elección de Barrio Sésamo y nos ha explicado perfectamente que era anterior y posterior. Dicho esto, como ya dijimos en el pasado pleno del día 29 de abril, no estamos de acuerdo con esta tasa. Y dijimos que no estamos en unos momentos en los que encontrar trabajo y mucho menos estable está siendo muy complicado, especialmente los jóvenes. Se presentan a todo lo que pueden, lo que supone un sacrificio físico, mental y ahora económico. No solo los que están apuntados al paro se encuentran en situación precaria. Hay muchas otras formas de precariedad. Vamos a ser consecuentes con nuestro pensamiento. No estamos de acuerdo con esta tasa y mucho menos es el momento. Por lo que vamos a decir no a la habilitación de esta partida de ingresos. Nuestro voto es no. Muchas gracias. Señor González. Señora alcaldesa, señores concejales, pues como ya me indiqué en el anterior pleno, la tasa de derechos de examen es una tasa que en cualquier organismo, administración, ayuntamiento, uso correos, pues es una tasa que todas las administraciones la tienen. Bien, había unas exenciones para los desempleados y gente que están más desfavorecidos. Y tampoco es una cantidad excesiva. Por lo que, igual que voté que sí, pues en esta ocasión también va a ser mi voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, muchas gracias. Antes de comenzar mi intervención, pues quiero hacer un poco referencia al punto anterior, a una intervención del señor González de Boz. Nos parece a este grupo una falta de rigor muy grande y de respeto hablar de chapuza del trabajo de los demás. Principalmente porque puede gustar o no puede gustar, pero que se hable de forma objetiva sin descalificar a nadie el trabajo que realizan nuestros técnicos, incluso este ayuntamiento. Tal vez, a lo mejor, probablemente esa falta de rigor pueda ser fundamentada por falta de conocimiento del señor concejal. Entonces, simplemente quería recalcar ese tema. Ya en el pleno anterior se aprobaron unas tasas por el derecho de realizar exámenes. Y ya que era un tema nuevo en nuestro ayuntamiento, pues no existía, como es normal, ningún tipo de partida referente a ella. Y tiene que realizarse dicho trámite para que pueda seguir adelante. En este tema técnico, donde se justifican los gastos ocasionados por la publicación en el BOE, aparece también la partida de ingresos motivados. Y, por tanto, solo decir que vamos a votar afirmativamente. Muchas gracias. Señor López. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo, de verdad, que hay veces que me cuesta entender determinadas posturas. Y lo digo con todo el respeto y toda la tranquilidad del mundo. Nosotros votamos que no a la tasa. Y dijimos no, con todas las consecuencias. Pero una vez que la tasa está aprobada, es que sería muy complicado recibir el dinero y no ponerlo en ningún sitio, salvo que se vaya al bolsillo de alguien. Y entonces eso es más complicado. Entonces, no podemos decir algo… Es que no estamos hablando otra vez de aprobar o no aprobar la tasa. Es que esta es otra cosa completamente diferente. Por supuesto, no somos nosotros quienes, para decir lo que los señores concejales y señoras concejalas de este ayuntamiento tienen que votar. Pero nosotros, aunque no nos gusta la tasa, no podemos votar que no. Podríamos abstenernos y decir, bueno, pues oiga, mire, no cuente conmigo para estas historias, que en alguna ocasión lo hemos hecho cuando es… Bueno, pues son temas probablemente con más trascendencia y con otras enjundias, ¿no? Pero en una cosa como esta es que se debe crear. Es que no es… Imaginemos, no. Yo lo pongo como caso, porque alguna vez nos tendremos que plantear que nuestro voto nos puede llevar a cuestiones que es muy difícil luego defender legalmente. Imaginemos que decimos, no ponemos la partida. ¿Qué pasa? Se la quede la señora interventora y se lo lleve a… O el señor secretario, o yo mismo, o yo mismo. Perdóneme por poner de ejemplo, ¿no? Porque es la… Es decir, creo que tenemos que ser… Bueno, tenemos que ser responsables con nuestros votos, porque en un momento determinado nos podemos meter en un problema. Entonces, no iba a intervenir en este asunto y iba a decir, es que no tenemos más remedio. Pero a mí hay veces que es… A ver, yo creo que todos tenemos que tener tiempo para ir adaptándonos a estas cosas. A todos nos ha costado siempre mucho y nos cuesta cada día. Y nos hacemos muchas preguntas de… ¿En esto qué podemos votar? ¿Podemos votar que sí? ¿Podemos votar que no? ¿Podemos abstenernos? En fin, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por tener claro que nuestras decisiones pueden conllevar… Bueno, una acción implica una reacción. Votaremos, por supuesto, a favor. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Manchón. Bueno, pues no sé lo que ha pasado. A ver, ¿ahora qué hacemos? ¿Tenemos algún técnico presente? A ver, a ver ahora. Mira, ahora, 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 ahora. Pues ya está solucionado el problema. Nada, muy rápido, muy sencillo. El mes pasado aprobábamos la creación. No era la creación en realidad, era la ordenación, porque en este ayuntamiento siempre se ha cobrado para realizar los exámenes, pero no existía tasa, no existía absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer en algunas ocasiones, perdón, es poner un poquito de orden y control en la casa. Ya expliqué que quien hace un examen en cualquier otra localidad de la provincia o del Estado, quien se va a Madrid y hace una oposición del Estado, tiene que pagar una tasa. Y todo el mundo tiene las mismas exenciones. Señora Linde, precariedad hay, pero también hay gente que está en el paro y por eso no paga la tasa. Es sencillo, es simple. Si está desempleado, no pagan. Hay personas que, bueno, porque tienen una serie de requisitos o de rentas o cumplen ambos y tienen exención en el pago. No lo sé, pero aquí parece que estamos… Esto no es Sierra Morena. O sea, se está ordenando el control para poder realizar exámenes y, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Ciudadanos, una cosa que se aprobó en el pleno del mes pasado, pues ahora tiene que ir a parar a algún sitio. Por lo tanto, es lógico y normal que se cree la tasa. Estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con las tasas. Por lo tanto, nuestro voto es afirmativo. Señor Muñiz, en el sentido del voto. Muchas gracias, señora presidenta. Ya debatimos en el pleno anterior la creación de la tasa. Esto es simplemente la propuesta de habilitación de la partida y modificación del ingreso. Entonces, por supuesto, estamos a favor de ello y no vamos a entrar a debatir una cosa que ya hemos debatido anteriormente. Estamos a favor de la habilitación de partidas e ingresos y modificación de la ejecución número 9 del presupuesto municipal 2021. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Entiendo entonces que esta vez sí que nadie ha reabierto debate alguno. Y, por tanto, son 19 votos a favor y un voto en contra, señor secretario. Y pasamos ahora sí a la parte ya dedicada al control de los órganos municipales. El punto octavo es darles cuenta del informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre del año 21 que tienen a su disposición. El siguiente punto, el noveno, es darle cuenta del informe correspondiente al primer trimestre del año 21 sobre el periodo medio de pago a proveedores según el Real Decreto 635-2014 y el informe sobre morosidad en operaciones comerciales de la ley 15-2010, que igualmente tienen a su disposición. El punto décimo es darle cuenta del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año 21. Dada cuenta, paso al punto siguiente, que es darle cuenta del informe de análisis de riesgo del año 2021. Dada cuenta, paso al punto siguiente, darles cuenta del plan anual de control financiero. Dada cuenta, paso al punto siguiente, que sería darles cuenta de las resoluciones de alcaldía, que igualmente, reitero, tienen ustedes a su disposición. El punto décimo cuarto son las cuestiones de urgencia, que no se ha planteado ninguna. Y, por tanto, pasamos directamente al punto décimo quinto, que son los ruegos y preguntas. Hacemos el orden habitual de las intervenciones. Sí, sí, la recuerdo. Quedaba dar respuesta de una pregunta del pleno pasado a la señora Linde. Y vamos a empezar también en ese mismo orden. Pero primero, para dar respuesta a esa pregunta, pido que el señor Calle dé respuesta a la misma, que quedó pendiente del pleno pasado. Muchas gracias. Gracias, señora Linde. En cuanto a la pregunta, dice que se forman ciertas balsas de agua de salida de Puertellano y entrada de Ciudad Real y con conexión al hospital. Y nos preguntaba sobre el proyecto que había en su momento. Le digo que fue a criterio técnico de la dirección de ACUAES quienes decidieron modificar el proyecto. ¿De qué manera? Pues realizando mejoras en el bombeo de residuales, así como en los colectores generales de llegada a la misma estación de bombeo. Bueno, respetamos ese criterio técnico, porque realmente no somos políticos, no somos técnicos. Y, por supuesto, nos sometemos a ese mismo criterio, porque consideramos en su momento que la mejor manera era esa. Otra cuestión distinta es cuando usted apuntaba que no han llamado a algún vecino y que en el acto se ha arreglado el asunto en las últimas lluvias, que se acumulaban ciertas charcas alrededor de la rotonda, mi compañero Jesús Caballero, yo lo llamé, en dos horas estaba limpio aquello. Es normal, tenga en cuenta que hay árboles, que hay suciedad, que llovió muchísimo, que arrastró muchos residuos y, lógicamente, eso taponó lo que absorbía todo el agua para tirar el saneamiento. Le digo que en dos horas mi compañero llamó al servicio de limpieza, se quedó limpio. Al día siguiente llovió, copiosamente, igual que el día anterior, y no hubo ningún problema. En cuanto a la cuestión segunda, en la que decía que con qué frecuencia había averías, sobre todo en el aspecto de que hay una instalación nueva, decía usted desde el Montoro para el suministro de agua deportillano, le voy a decir, mire, desde el año 2014 se han producido cinco, seis averías que se han reparado con toda normalidad. La última de estas averías, que me imagino que hace referencia a esa, se origina como consecuencia de una rotura de una abrida, que también se repara con toda la rapidez. Sin embargo, como estaba muy cercana a la vía del AVE, los técnicos de Aquaget, con muy buen criterio, consideraron que había que hacer una supervisión de toda esa canalización que pasaba al otro lado de la vía, por si acaso. Lo cual a nosotros nos pareció perfecto. Precisamente, pues, para que una futura avería no tuviera ninguna incidencia, no solamente en la vía del AVE, sino que a nivel de suministro de la ciudad. Entonces, observan que en el embroque de la tubería horizontal con la vertical, efectivamente, hay un embroque que pudiera dar lugar a algún problema algún día. No había ninguna avería ahí. Fue a Criterio de Aguas Portellano que lo que hizo fue un importante, importantísimo movimiento de tierras hasta llegar a dicho embroque, que estaba a ocho metros de profundidad. Le digo que ahí no estaba la rotura, ahí no estaba la avería. Pero ya se previó el asunto. ¿Qué decisión se tomó? Pues, para evitar graves consecuencias de las futuras incidencias, se procedió a registrar la tubería a través de una gran arqueta, una arqueta muy grande y no se puede tapar. ¿Por qué no se puede tapar aún? Porque lo que se está haciendo es supervisar y comprobando el comportamiento de dicha tubería. Porque es lógico, desde el punto de vista técnico. Yo no soy técnico, pero es de sentido común. El que se hace una obra en la que se excava ocho metros, no puede coger uno el riesgo de taparla dentro de cuatro o cinco meses. Eso es. Destapamos otra vez, hacemos una arqueta muy grande y luego ya veremos qué pasa. Y, mientras tanto, ¿qué pasa? Claro, está el descubierto. Pero no se preocupe, si se va a tapar. Y se va a hacer una arqueta lo suficientemente grande de que si hubiera una avería en ese punto, se va a reparar en el acto. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer ahora? ¿Qué hizo Aguas Portellano en este momento? Cuando detectó una avería anterior, no esa. Tuvo que cortar caminos, tuvo que cortar el agua a la nava, por prudencia, es lógico. Alguna cierta molestia, algunos vecinos de alrededor que tienen su casa, tienen su chalet y están descubiertos. Pero no se preocupen, hay un proyecto. Y el proyecto es hacer, ya le digo, una gran arqueta para que no vuelva a ocurrir ningún problema. Que no es este el problema que ha sucedido ahora, pero podría suceder. En cualquier caso, señor Alínde, creo que usted sabe que hay tres depósitos de almacenamiento de agua potable, que se construyeron junto a la TAP. No sé si usted la ha visitado. Merece la pena, porque creo que es un sitio que se puede visitar y se puede saber qué es lo que hace Aguas Portellano para purificar agua en Portellano. Tiene una capacidad de 30.000 metros cúbicos, precisamente para tener margen de maniobra, pues ante cualquier incidencia de la red, para que no lo suframos los ciudadanos. Entonces, eso que está visto, no se preocupe, que con el tiempo, que por prudencia no se tapa, es lógico, es una forma de comprobar la actitud de la tubería. Una vez se ha arreglado la otra parte de la tubería con las bridas y que se supone, suponemos, estamos seguros, de que si ahí surgiera alguna avería, no estaría tres ni cuatro días eso parado. Si no, en el acto se iba a arreglar. Así que creo que habrá quedado contestada su pregunta. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Calles. Señora Linde, ¿tiene usted algo que plantear en esta sesión? Muchas gracias. Señor González, ¿tiene usted alguna pregunta planteada? Agradezco la brevedad. Ya, ya, ya. Ya le vi. Señor Luna, es su turno. Sí, tenemos tres ruegos. Voy a dar lectura a ellos. El primer ruego va sobre la variante norte, señora alcaldesa, hace un poco más de dos años. No sé si lo recuerda, estaba usted sentada donde el público y nos interpelaba porque este grupo le había preguntado a la señora alcaldesa por entonces, Maite Fernández, por qué se habían paralizado los estudios de prospección que se estaban realizando en la variante norte por parte del Ministerio de Fomento del Partido Socialista. La obra de la variante norte, que fue dotada económicamente por el Gobierno del Partido Popular, con 101,2 millones de euros. Usted, posteriormente, se acercó a nosotros y nos dijo que tuviéramos en cuenta que el Gobierno del señor Pedro Sánchez acababa de empezar y que necesitaría unos tres meses. Dijo tres meses para sentarse y ponerse al día de todo lo que se estaba ejecutando. Pues bien, ya han pasado más de tres meses, muchos más de tres meses. Y la variante norte sigue siendo una necesidad imperiosa para la comunicación del transporte de mercancía hacia la Nava, sin tener que pasar por el centro de la ciudad. Sin embargo, nunca más se supo de ella. El señor Pedro Sánchez llegó y eliminó del mapa la variante norte tan necesaria para puertollano. Le rogamos a usted, que tiene mano derecha con el Gobierno, que se interese por este proyecto, que ya estaba iniciado y que el Gobierno del PSOE paralizó por un corto periodo de tiempo y que ya está siendo demasiado largo. Porque si está buscando que las empresas vean en puertollano un lugar donde ubicarse, le aseguro que esta variante es imprescindible para atracción de las citadas empresas. Nos pedía en el anterior pleno, cuando le hablábamos sobre la autovía por puertollano, a lo que estábamos, que nos sumáramos a ella, a esa petición. Ya estábamos sumados hace años. Pero no vemos que ustedes, Partido Socialista de puertollano, estén sumados a la solicitud que estamos realizando repetidamente para esta variante tan beneficiosa para puertollano. Ahora le hacemos ese llamamiento. Súmense a la variante norte de puertollano y hagan este ruego que solicitamos. Este es el primer ruego. El segundo ruego es un poquito más amplio, pero intentaré ir rápido. Va en relación al sector de la belleza. Nos ataca muy directamente porque tenemos muchos puertollaneros que tienen su negocio de belleza y que se han visto afectados, por lo que le voy a comentar. El sector de la peluquería y la estética reivindica la vuelta al IVA reducido del 10%. Si ya se venía sufriendo una difícil situación, la COVID-19 ha dejado al sector en una situación muy crítica. Se ha tenido que cerrar durante tres meses por fuerza mayor y actualmente está totalmente limitado por las medidas de seguridad. El desarrollo de su profesión. En este contexto actual, las peluqueras en los últimos nueve meses de este 2020, en comparación con el mismo periodo del año pasado, han sufrido en la facturación una caída media de un 38,9%. Las previsiones, por desgracia, se han cumplido y, en lo que llamamos de pandemia, más de 18.000 salones han tenido que echar el cierre. Por tanto, no solo están ante una situación complicada por la pandemia, que ha provocado que las personas acudan menos a la peluquería y los salones de estética, sino que también ha llevado a que los profesionales hayan tenido que invertir para tener un protocolo de seguridad, tanto para los clientes como para los propios profesionales, que han tenido que asumir para poder seguir trabajando. Son un segmento económico formado por más de 150.000 trabajadores en España, donde el 85% son mujeres jóvenes de entre 20 y 35 años y que genera unos 50.000 empleos indirectos. 73 salones registrados por la coordinadora de Creer en Nosotros en Puerto Llano. Ya estamos hablando de Puerto Llano, 73 salones que les está afectando. Y un segmento que ha sido foco de la mayor parte de las restricciones para el estado de alarma y la posterior situación generada por la pandemia. Y que menos ayuda ha recibido ante la enorme carga de trabajo que supone la adaptación a las nuevas circunstancias. El Partido Popular puertollano Creer en Nosotros manifiesta que la principal reivindicación es la vuelta al IVA reducido del 10% como sector esencial reconocido. Conceptuar la peluquería y estética como bien esencial y un apoyo ante el enorme desembolso que ha supuesto el cierre por fuerza mayor. En el mes de marzo se aprobaron tres propuestas, no de ley, para devolver a nuestro sector o a su sector el IVA reducido que nos corresponde, dos de ellas en el Congreso y una en el Senado. Y quieren exigir al Gobierno que aplique el resultado de estas propuestas, no de ley. Creen en Nosotros, no quieren luchar solo y quieren no sentirse abandonados. Por eso confía en que la Administración local, que es la más cercana al ciudadano, los acompañe y les dé visibilidad en la lucha. El cierre de muchos negocios depende de volver al IVA reducido del 10%. Y antes que nos lo digan ustedes, como hizo el señor Manchón el último pleno, que es el defensor a ultranza del Partido Socialista, lo vamos a decir nosotros. En 2012, sí, señores, el Partido Popular tuvo que subir al 21% el IVA por la situación heredada del Partido Socialista de Zapatero, a la cabeza, pero que era una subida provisional debido a la situación tan crítica y de crisis que, según Zapatero, no había. Y que poco a poco se ha ido reduciendo ese 21% al 10% en cines, floristerías, etcétera. Pero lo que es las peluquerías se han quedado con el 21%. Por eso ya han pasado años y han pasado gobiernos del Partido Socialista. Y ustedes mismos, cuando estaban en la oposición, pedían esa reducción. Bueno, bien, ahora ustedes son los que están en el Gobierno, tienen la potestad para bajar ese IVA. El Grupo Municipal Popular, con este ruego, mira y se preocupa por los ciudadanos de Puerto Llano. Por tanto, es política local. A cabo, rogamos, se solicita al Gobierno de España que devuelva al sector de la peluquería y la estética al IVA reducido del 10%, aplicando el resultado de estas tres propuestas no de ley, aprobadas en el Congreso y en el Senado, porque ello depende de muchos negocios que se mantengan abiertos. Y, por último, quisiera hacer un ruego, este sí le gusta, los ruegos locales, pero que luego no le hacen caso, por lo que sea hasta fecha a las siete menos cuarto de hoy. Lo traemos justificado por las reivindicaciones de ciertos clubes de deporte de Puerto Llano, que nos han ido manifestando y que se ha grabado, pues, con las últimas reuniones que hemos tenido con uno de ellos y que le han escrito un ruego similar al que le vamos a hacer nosotros y que no han tenido contestación ninguna del equipo de Gobierno, como digo, a las siete menos cuarto del día de hoy. Sin embargo, este grupo sí que los ha atendido y, como sabemos que no es la situación única de este grupo, de este club, vamos a trabajar y le traemos este ruego. Y les cuento, hay clubes de deporte que ven muy difícil la continuación de su actividad al carecer de ayudas para ello o tener muy pocas ayudas. Los viajes, las equipaciones, comidas y demás gastos le suponen un gran esfuerzo. Tienen algunos patrocinadores privados, pero es insuficiente para costear todos estos gastos que he mencionado. Tenemos los datos de las ayudas que este club nos aporta, que es un club que está en la segunda máxima categoría en España, más arriba solamente está la primera, y para la que este año ha jugado el playoff de ascenso. Tan solo se basaba la ayuda del ayuntamiento a este club a un 100% del arbitraje en algunos años, temporadas, otros el 50% y en la temporada 20-21, 0% de ayudas. La verdad que cuando hablábamos con ellos era un orgullo para ellos llevar el nombre de Puerto Llano por toda España. Y no solo eso, sino que también estos clubes deportivos vienen a Puerto Llano, vienen con sus familiares, donde hacen gastos en los comercios, en los bares, en los restaurantes y apoyan directamente a nuestros autónomos. Sería una pena que estos clubes desaparezcan o no puedan ir ascendiendo por falta de apoyo, como ya ha ocurrido en algunos clubes en Puerto Llano en su tiempo. Por eso rogamos desarrollar convenios colaborativos que ayuden a estos clubes de deporte para el desarrollo de sus actividades, para sufragar gastos como el transporte, arbitraje, etcétera. Somos conocedores, por supuesto, de las dificultades económicas en las que se encuentra el ayuntamiento, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de apoyarlos siempre ajustándonos a nuestras posibilidades. Y, señora alcaldesa, nos vamos a ofrecer, por supuesto, no le vamos a echar más trabajo del que tienen, porque sabemos que están muy ocupados. Nos gustaría colaborar con este asunto. Y el Grupo Municipal Popular se ofrece a elaborar estos convenios colaborativos, por supuesto, colaborando con ustedes, con los técnicos, con el equipo de Gobierno. Y les animo, les animo a poner en marcha este trámite y a trabajar aún más por el deporte, más de lo que se trabaja en Puerto Llano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luna. En cualquier caso, casi más que un ruego a esta última cuestión, pudiera aparecer una pregunta. Ya me está pidiendo la palabra el señor concejal, pero ya saben que yo prefiero el registro y contestar en el siguiente pleno para hacerlo con mayor rigor en lo que podamos aportarle. En estos momentos ha dado usted algunos datos que habría que chequear técnicamente para contrastar. En cualquier caso, sabe usted que los convenios existen, pero además le cojo el guante y le ruego encarecidamente que se siente usted con los técnicos que son magníficos del patronato de deportes y también con la señora interventora a ver de dónde hacemos la partida. Es muy interesante esto. Lo decía antes el señor Mancho, porque a todos nos encantaría poder hacer todo lo que deseamos, pero después nos enfrentamos con la dura realidad de los números y las cifras. Así que yo le animo. Este año vamos a empezar mucho antes. Mirad, ya pueden ustedes empezar a preparar los presupuestos del año 2022 y vaya usted pensando de qué partida va a detraer estos convenios para poderlos ejecutar. Existen ya convenios, como me indica el concejal delegado del área, pero como es tan completa, me parece que merece la pena, señor concejal, si no le importa, que le veo con ganas de hablar, aunque el señor Luna me lo ha planteado como un ruego, yo creo que se trata más de una pregunta, porque usted está hablando de información y de datos. En el próximo pleno, señor concejal, viene usted cargado de datos y de documentación para poderle dar respuesta al señor Luna sin ningún tipo de problema. En aras a las transparencias también, señor Luna, de la ciudadanía que nos escucha, podremos hacer una explicación de todos los convenios que tenemos en materia de deporte. Y no le oculto que me gustan mucho sus ruegos, señor Luna, y en alguna ocasión pareciera que usted conociera mi agenda, porque está muy atinada y muy en relación con mi día a día. ¿Sabe lo que pasa, señor Luna? Que no cambio de opinión ni de criterio. Creo que puedo tener otros muchos defectos, pero suelo mantenerlo. Y cuando lo hago es porque cambian las circunstancias y soy capaz de explicar porque he cambiado de criterio. En relación a la variante norte y a las infraestructuras, a mí me encanta que usted se haya apuntado al club, pero no lo hacían cuando estaban en la oposición, porque yo misma, como diputada, usted ha recordado mi etapa como diputada, me entregaba con la misma pasión que lo hago ahora. Me referí en varias ocasiones, incluso me dirigí por carta y por correo electrónico a quienes la representaban en su partido, en el Congreso de los Diputados, para que se sumaran a las iniciativas que en relación a la 43 y a la variante presentaba esta entonces diputada. Pero yo le reitero que hay un acuerdo, por respeto también a quienes nos ven y sobre todo al resto de grupos políticos, en relación al siguiente asunto. En relación a este primero, le diré, que ya decía que creo que usted casi que conociera mi agenda, no sé si esto ya está publicado o no, porque la publico, mi agenda es pública, tengo prevista una reunión con el señor secretario de Estado de Infraestructuras el próximo día 2, que no sé en qué cae de semana, creo que miércoles, precisamente para hablarle de todas estas cosas y plantearles mis prioridades, que siguen siendo las mismas que cuando yo era diputada y que no se han alterado en ningún caso. E incluso esta segunda cuestión que usted planteaba me parece muy acertada, es muy fácil aquello de la culpa era de Zapatero, pero es que resulta que ustedes aplicaron, y conozco muy bien el asunto, ustedes aplicaron esa reducción del IVA a las peluquerías en el año 2012, cuando se supone que este país estaba en crisis, pero después llegó otra vez de nuevo el milagro económico y ya estábamos en crecimiento. Y entonces esta diputada también registró una iniciativa en el Congreso de los Diputados, usted ha hecho mención a ella, para reclamarle al entonces Gobierno del Partido Popular que recuperáramos ese IVA reducido, que se había comprometido a subir. Y no lo hicieron, señor Luna, y ya no fue señor Pedro Sánchez, fue el entonces todavía Gobierno del señor Rajoy. Hoy esta persona, que es la misma que estaba entonces, sigue estando de acuerdo con las demandas de estas trabajadoras, que en su mayoría, como bien decía usted, son mujeres, por eso las atendí en su momento y escuché sus reivindicaciones, escuché sus demandas. Creo que en los diferentes ámbitos, en este caso en el ámbito que corresponde, que es el Gobierno del Estado y, por tanto, las Cámaras Generales, las Cortes Generales del Estado, donde hay que plantear estas cuestiones, me alegro que ustedes ahora lo estén haciendo, lo que no hicieron cuando estaban en el Gobierno, me gustaría que también el Gobierno atendiera la reivindicación de este sector, lo digo sin complejos, porque es lo mismo que pensaba entonces, y desde luego todos los establecimientos de nuestra ciudad cuentan con el apoyo de su alcaldesa y de defensa de sus demandas. Se le ha olvidado a usted, señor Luna, que veo que le gusta hablar de otros ámbitos y no el municipal, que también en las Cortes de Castilla-La Mancha, su grupo llevó una iniciativa, se le ha olvidado mencionarla, lo digo por aquello de los méritos, llevo una iniciativa a las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue también aprobada por el Grupo Socialista, así que se le olvidó esta iniciativa. Muchas gracias, toma en consideración sus ruegos y, muy amablemente, el señor concejal, delegado de Deportes, le aportará a usted y a quienes nos escuchen toda la información relativa a los convenios en materia deportiva. Señor López. Sí, muchas gracias. Pues nosotros vamos a intentar bajar un poco la tierra y volver a la política municipal, que es lo que nos afecta en este pleno. Igual dejamos de aburrir a los televidentes y a los oyentes, que ya ven en la tele cada día lo que hay en la política regional y nacional. Y, por cierto, les recuerdo que tenemos plenos en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados, donde pueden ustedes llevar todas las propuestas que quieran. Pero es que aquí hablamos de los cubos de basura, de los contenedores, del agua, de tal. Y hoy tengo un par de ruegos y voy con el señor Félix Calle, porque son para usted, señor Calle. Mire, uno es que aprovechemos esa gran obra que hemos hecho en la tubería para intentar dejar… No digo yo, señora alcaldesa, no se preocupe, no le voy a pedir ahora una inversión millonaria. Pero sí que podríamos intentar, no sé, igual lo han pensado, dejar un punto. Esto nosotros les llamamos picaje en la refinería para una futura llevada de agua bruta a la Nava. Ese puede ser un buen sitio, porque además está en la parte de arriba de la vía, que es el problema que nos ponían en la anterior legislatura de esa obra. La Nava necesita agua bruta. Hay empresas que con agua bruta es suficiente, no tienen por qué utilizar agua depurada y clorada, que luego tienen que tratar, con lo cual sería un buen momento ahora para hacer ese picaje y que lo tengan en cuenta. Y en el tiempo, cuando se pueda y cuando se pueda habilitar partidas, que estoy seguro de que va a ser pronto, pues pudiésemos hacer esa obra que es necesaria. Ese es el primer ruego, eso lo digo usted, señor Calle, porque se ha preparado usted muy bien lo de la obra. Y la otra es algo que usted y yo sabemos. Sabe que yo sigo saliendo con la bicicleta todo lo que puedo, me doy las vueltas y voy expresamente a las cosas que planteo, porque las planteo y le dije, señor Calle, voy a ir a las empresas con las que hemos llegado a un acuerdo y hemos hecho desafección de caminos para ver si nos han abierto los caminos. No, no, señor Calle. ¿Qué es lo que voy a hacer en la próxima? Ya no voy a ir solo, ahora voy a ir y me los voy a saltar. Y entonces me van a llamar la atención y entonces vamos a tener un problema, porque es que esos caminos tienen que estar abiertos y, además, es un compromiso por parte de ellos. Queremos empresas fuertes, resolutivas, pero que cumplan lo que dicen. Y queremos un equipo de Gobierno que haga cumplir las promesas de las empresas que vienen a Puerto Llano. Así que le ruego encarecidamente, señor Calle, que lo hagamos. Y la próxima vez lo llevaré conmigo, no con la bicicleta, no se preocupe, lo iremos en coche, para que vea que los caminos están todavía como estaban. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer eso. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor López de IA. Atento al señor Calle tomar nota, espero que le den solución. Y tengo que felicitarles porque hemos hecho un pleno en un tiempo relativamente razonable. Espero que tengan ustedes una buena tarde. Muchas gracias y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.